... Hoy es martes 26 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, afrontamos la recta final del primer mes del año... ...un año en el que tenemos o teníamos puestas grandes esperanzas... ...por aquello de que sea el año en el que dejamos atrás la pandemia... ...en el que nos olvidamos de COVID y el primer mes la verdad es que... ...solo nos está dando dolores de cabeza, verdad... ...los datos no están siendo nada buenos... ...hoy se relajan un poco en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...vamos a hablarlo más adelante... ...pero sí que me gustaría comenzar el repaso... ...nos gustaría comenzar el repaso por una noticia de esas decalados... ...que últimamente pues muchas no tenemos en la comarca de la Sierra... ...la verdad, hablamos de una inversión de 9,7 millones de euros... ...que se va a llevar a cabo en la localidad de Villamartín... ...con una vocación comarcal... ...con la Mancomunidad de Municipios detrás... ...y con la financiación de quien la ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno... ...la Junta de Andalucía... ...utilizando también fondos europeos... ...hablamos de la creación de una planta de compostaje... ...un proyecto pionero no sólo en Cádiz y en Andalucía... ...sino en toda Europa... ...con el que la comarca de la Sierra se va a poner al frente... ...en cuanto a temas de reciclaje y temas verdes... ...muy importante esta inversión que daba a conocer... ...tras el Consejo de Gobierno... ...la consejera Carmen Crespo... ...que da detalles así de esta inversión. Esto es una autorización de un expediente de gasto... ...que son 9,7 millones de fondos FEDER... ...que invierte la Junta de Andalucía... ...en 19 municipios de Cádiz... ...de 120.000 habitantes... ...donde vamos a ser pioneros en toda Europa... ...es una planta de compostaje de economía circular... ...pionera en España y en Europa... ...donde se hace una recogida separada de residuos... ...donde se hace también un compostaje en los propios domicilios... ...y hay una planta absolutamente innovadora... ...que accede a la separación... ...y al reciclaje de cada uno de estos residuos... ...de forma separada. Por tanto, es una planta que en este momento... ...va a producir biogás... ...desde el punto de vista de la digestión anaerobia... ...y además que es pionera en toda Europa. Agradecer a la mancomunidad de la zona de Cádiz... ...su apuesta también por la economía circular... ...conjuntamente con la Junta de Andalucía... ...y con esa ley que tenemos en proyecto... ...y que ahora mismo ya está en funcionamiento... ...a pesar de que todavía no ha sido aprobada definitivamente... ...por el Parlamento... ...pero que ya está dando sus frutos. ¿Por qué? Porque esto es base de la revolución verde... ...que el propio presidente ha impulsado... ...y la base es la economía circular... ...que viene a beneficiar las circunstancias medioambientales... ...y que viene también en este momento a dar un plus... ...a una tierra afectada por el cambio climático... ...como es nuestra tierra Andalucía. La noticia tremendamente negativa en cuanto a los datos COVID... ...es que hoy se registra en los datos de la Junta de Andalucía... ...un fallecimiento más... ...ya lo digo siempre... ...esto suele traer algunos días de retraso... ...por tanto sería un fallecimiento... ...seguramente hace algunos días... ...pero ya alcanzamos la cifra de 95 fallecidos... ...en la comarca de la Sierra... ...el único dato positivo... ...es que se relaja un poco el tema del contagio... ...ya que hemos pasado de 889 casos activos... ...a 864, una bajada de 25... ...cuando hablamos de casos activos... ...hablamos de casos diagnosticados con pruebas... ...en los últimos 14 días... ...la relajación se ha dado también... ...por ejemplo en el municipio de Arcos de la Frontera... ...y se va a dar una circunstancia extraña... ...y es que Arcos desde ahora... ...dentro de unos minutos ya... ...está cerrado en cuanto a comercio y a hostelería... ...desde ya porque ya ha terminado... ...ya ha comenzado... ...todo el toque de queda para comercio y hostelería... ...y resulta que hoy... ...cuando se vaya a llevar a cabo ese cierre... ...la localidad está por debajo de la tasa... ...que obliga a cerrar... ...que es la de los 1000... ...está en 950... ...pero claro... ...una vez que el Consejo Territorial lo prueba... ...esto dura 14 días... ...pero bueno... ...esas son las circunstancias... ...y así toca... ...llevarlas... ...dicho eso... ...pues una rebaja en cuanto a los datos... ...un alivio... ...la comarca de la Sierra de Cádiz... ...no tiene hoy... ...datos que reseñar... ...en cuanto... ...a que ningún municipio... ...cas cambie... ...su estado a cierre perimetral... ...o cierre de comercios y hostelería... ...con respecto a jornadas anteriores... ...de hecho... ...el caso particular... ...de Arcos de la Frontera... ...es llamativo... ...porque si ayer... ...había superado la tasa... ...de 1000 contagios... ...por cada 100.000 habitantes... ...hoy tiene la de 951,1... ...pero a pesar de eso... ...desde esta misma madrugada... ...se adaptarán... ...las medidas... ...de cierre... ...de comercios... ...y negocios... ...así como la hostelería... ...ya que... ...se aprobaron estas medidas... ...en el Consejo Territorial de ayer... ...con efecto... ...a primera hora... ...de la jornada del miércoles... ...y eso se mantiene durante 14 días... ...sea cual sea... ...la tasa... ...al margen de eso... ...siguen cerrados los mismos municipios... ...y hay alguno... ...como Alcalá del Valle... ...que se acerca a su cierre perimetral... ...contando con una tasa de 495,8... ...muy cercano ya... ...a los 500... ...en los datos comarcales... ...la comarca tiene hoy... ...un índice de 747,1... ...con 864 diagnosticados... ...en los últimos 14 días... ...889 tenía ayer... ...y el índice... ...de incidencia era el de 768,8... ...por cada 100.000 habitantes... ...el dato... ...más que negativo para la comarca... ...es que se acerca peligrosamente... ...a la cifra de los 100 fallecidos... ...desde el inicio de la pandemia... ...en marzo del año pasado... ...en concreto tiene... ...95 fallecidos... ...la comarca... ...de la Sierra de Cádiz... ...y el alcalde de Bornos... ...Hugo Palomares... ...nos valora ese cierre perimetral... ...en el que Bornos... ...ya podemos decir que lo tiene... ...porque ya metidos en horarios... ...de toque de queda casi... ...desde esta misma madrugada... ...a las 12 de la noche... ...estará cerrado perimetralmente... ...por tanto sólo se podrá salir... ...con causas justificadas... ...escuchemos al alcalde... ...como todos sabemos... ...el lunes... ...día 25 de enero... ...pues dimos una... ...un total de diagnosticados... ...de 40 diagnosticados... ...en nuestro municipio... ...tanto en Bornos... ...como en Coto de Bornos... ...con lo cual... ...la tasa pues se sitúa en... ...los 521,5... ...pasando Bornos a nivel 4... ...grado 1... ...al llegar a sobrepasar esta casa... ...esta tasa de 500 diagnosticados... ...por 1.000 habitantes... ...la primera medida que se toma... ...es el cierre perimetral de nuestro municipio... ...y eso va a pasar... ...hoy día 26 de enero... ...mártel 26 de enero... ...esta noche del 26 de enero... ...a mañana miércoles 27... ...es decir, esta noche 26 de enero... ...a partir de las 12 de la noche... ...no podremos ni entrar... ...ni salir de nuestro municipio... ...de Bornos y Coto de Bornos... ...si no es por una causa justificada... ...quiero dejar claro... ...que los vecinos de Bornos... ...podemos ir al Coto... ...y los vecinos del Coto... ...pueden venir a Bornos... ...lo que no podemos ir... ...a ningún otro municipio... ...es una situación... ...esta tercera ola... ...que está afectando... ...a todo el país... ...como estamos viendo... ...y bueno... ...pues también nos ha afectado... ...a nuestro municipio... ...ahora más que nunca... ...tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano... ...seguir demostrando... ...el pueblo de Bornos y Coto de Bornos... ...responsabilidad... ...tenemos que seguir usando las mascarillas... ...tenemos que seguir con el lavado de manos... ...tenemos que seguir... ...con la distancia social... ...y tenemos que... ...poner todo en nuestra parte... ...para parar... ...esta... ...esta... ...esta tercera ola... ...en nuestro municipio... ...y evitar de todo el modo... ...llegar a la tasa de los mil... ...diagnosticados... ...por... ...100 mil habitantes... ...ya que si sobrepasamos esa barrera... ...las consecuencias... ...van a ser bastante... ...bastante... ...peores... ...ya que dará lugar al cierre... ...de la actividad no esencial... ...por ejemplo como bares... ...comercios de... ...y otro tipo de comercios no esenciales... ...como comercios de ropa... ...o otras cuestiones... ...entonces... ...por nuestros vecinos... ...que... ...que también lo están pasando mal... ...y también por nosotros... ...lo más importante... ...por nosotros mismos... ...y por nuestra salud... ...tenemos que hacer un esfuerzo... ...para parar esta... ...esta tercera ola... ...un esfuerzo colectivo... ...demostrar nuevamente... ...que somos capaces de dar... ...ese ejemplo de esfuerzo colectivo... ...y hacer todo lo posible... ...para parar esta... ...esta tercera ola... ...así que... ...a partir de esta noche... ...26 de... ...de enero... ...no podremos ni entrar... ...ni salir de... ...de... ...no podremos salir... ...perdón... ...de borno durante... ...durante... ...14 días... ...espero que... ...que todos lo... ...esté seguro que todos lo... ...cumplamos... ...les deseo lo mejor... ...y por favor... ...lo más importante... ...cuídense. Y el alcalde arcense... ...Isidoro Gambín... ...se ha referido a ese dato... ...a esos... ...mil contagios... ...por cada cien mil habitantes... ...que alcanzaba ayer Arcos... ...que hoy no los tiene... ...pero que a pesar de todo... ...pues se ponen en marcha... ...las medidas restrictivas... ...durante... ...14 días... ...dicho que hay que aceptarlo así... ...y esperemos que todo sea... ...por el bien de bajar esas cifras... ...como decimos en estas... ...dos semanas... ...además anuncia... ...medidas que llevará a cabo... ...el propio ayuntamiento... ...como cuáles... ...pues seguir con las desinfecciones... ...acabar con todo lo programado... ...en materia cultural... ...o sea no va a haber actividades culturales... ...e incluso... ...el cierre de instalaciones... ...como bibliotecas... ...casas de estudio... ...y salas de exposiciones... ...habrá otras medidas... ...que nos detalla el alcalde. ...comparezco en el día de hoy... ...para confirmar... ...el pase... ...de arco de la frontera... ...a la fase 4... ...grado 2... ...de esta nueva situación sanitaria... ...del COVID-19... ...deciros... ...que este pase a esta circunstancia... ...ha sido... ...por haber sobrepasado... ...en el día de ayer... ...día de la reunión del Comité Territorial Sanitario... ...de los mil casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...en la tasa de incidencia acumulada... ...aunque tengo que decir... ...que en el día de hoy... ...se acaban de actualizar los datos nuevamente... ...por la Junta de Andalucía... ...y Arcos... ...ha bajado momentáneamente... ...de los mil casos... ...ahora mismo... ...estamos en 951... ...esto podía ocurrir... ...así se lo expresé... ...a la delegada de salud de la Junta de Andalucía en Cádiz... ...cuando me llamó en la tarde de ayer... ...para confirmarme el pase de Arco... ...a la siguiente fase... ...que si... ...durante el transcurso de la semana... ...bajábamos de los mil casos... ...se podría reconducir la situación... ...y me comentó... ...que no... ...que... ...el caso se había adoptado... ...por haber subido de los mil... ...en el día de ayer... ...y... ...esto estará activo... ...durante 14 días... ...aunque bajemos de los mil casos... ...que es lo que acaba de suceder... ...pero bueno... ...yo no voy a entrar en polémicas... ...no voy a entrar en consideración... ...si tenemos en cuenta que es lo mejor... ...para intentar minimizar los datos de contagio... ...pues estaremos conformes... ...y por lo tanto... ...a partir... ...de la medianoche... ...de hoy martes... ...Arcos... ...durante 14 días... ...aparte del cierre perimetral... ...tendrá que cerrar... ...los servicios de hostelería... ...y los servicios... ...los establecimientos comerciales... ...no esenciales. ...y hablábamos al inicio del informativo... ...de esa planta de compostaje... ...que pretende que la comarca de la sierra... ...se ponga a la vanguardia... ...por delante... ...en temas de reciclado... ...pues bien... ...el alcalde de Bornos... ...Hugo Palomares... ...también nos da a corcer... ...y nos recuerda... ...que la localidad ya ha iniciado... ...una primera fase... ...de una campaña de reciclaje... ...que ahora alcanza... ...una nueva fase... ...se trata de concienciar a los vecinos... ...al mismo tiempo que mejorar los medios... ...en cuanto por ejemplo a contenedores... ...para llevar a cabo... ...la recogida selectiva de basuras. Ya está en marcha... ...es una campaña que... ...que se dedica... ...se está dedicada a concienciar... ...a nuestros vecinos y vecinas de Bornos... ...y Coto de Bornos para el reciclaje... ...hemos empezado... ...con ayudar a los vecinos a recopilar... ...y a poder hacer acopio... ...de pilas... ...que las pueden dejar... ...tanto en el Ayuntamiento... ...en la Oficina de Turismo... ...en la Oficina del Coto... ...y también en el estanco... ...de la Avenida San Jerónimo... ...en el estanco de María Jesús... ...que se ha ofrecido... ...para recoger estas pilas... ...estas pilas pues posteriormente... ...Francisca Marchand... ...la concejala de Medio Ambiente... ...pues lo llevará al punto limpio... ...y hoy... ...lo que vamos a presentar... ...es una segunda fase... ...de esta campaña de concienciación... ...del reciclaje... ...es para ir... ...para que no se nos olvide... ...pues la utilización... ...de los diferentes contenedores... ...que tenemos en nuestro... ...en nuestro municipio... ...tenemos el contenedor amarillo... ...el contenedor verde... ...el contenedor azul... ...y pronto... ...próximamente... ...esperemos tener también... ...el marrón para... ...para lo orgánico ¿no? Como todos sabemos... ...el contenedor... ...amarillo es para el plástico... ...el verde para el vidrio... ...y el azul para el papel... ...pero hay algunas personas... ...que aún no lo conocen... ...y no lo tienen completamente identificado... ...por eso va esta... ...esta campaña... ...para animar... ...a todos nuestros vecinos... ...a que reciclemos... ...esas botellas de... ...de agua... ...que muchas veces... ...utilizamos... ...botellas de... ...de refresco... ...esos... ...esos cartones de... ...y eso... ...de las cajas... ...o eso... ...es el papel que utilizamos... ...pues que lo podamos... ...que lo podamos reciclar... ...también el vidrio ¿no? ...que lo podamos reciclar... ...en los contenedores que... ...que tenemos... ...y que periódicamente... ...se utilizan... ...también... ...queremos hacer un llamamiento... ...a que... ...a que estos... ...a que... ...a que estos contenedores... ...como he dicho... ...se utilicen... ...y se utilice pensando... ...en nuestro medio ambiente... ...ya que... ...si no miramos por nuestro planeta... ...nadie lo va... ...lo va a hacer... ...tenemos que... ...cuidar y ser respetuosos... ...con nuestro planeta... ...y es algo bastante importante... ...para mejorar nuestro entorno... ...ya que tenemos el punto limpio... ...que también se puede... ...se puede utilizar... ...y poco a poco... ...eh... ...vamos consiguiendo... ...entre todos pues... ...tener un entorno saludable... ...que nos va a repercutir... ...en nuestra... ...en nuestra salud... ...por eso... ...eh... ...presentamos esta campaña... ...que va a ir de más... ...acompañada de... ...de más acciones... ...y... ...y bueno... ...animaros a todos... ...a que sigamos... ...a que sigamos reciclando... ...porque es algo muy importante... ...que también hay que tener en cuenta... ...mientras más reciclemos... ...posteriormente... ...eh... ...menos impuestos... ...vamos a tener que... ...que pagar... ...que es algo que... ...que nunca... ...tenemos presente... ...y es a más reciclaje... ...eh... ...menos... ...menos impuestos... ...en ese recibo... ...que... ...que en Bono llega en agosto... ...que mucha gente conoce... ...como los chiestos... ...y no es los chiestos... ...sino es simplemente... ...el tratamiento... ...de la basura... ...en las grandes plantas... ...de basura, ¿no?... ...pues mientras menos... ...mientras más reciclemos... ...menos basura destinamos... ...a esas plantas... ...y menos impuestos... ...tendremos que ir pagando... ...por eso también... ...aparte de una cuestión ecológica... ...es una cuestión... ...económica de... ...de nuestras propias economías... ...así que... ...os animos a todos... ...a que sigáis la campaña... ...y a que incrementemos... ...y vayamos reciclando... ...cada vez un poquito más. Y como dice el propio regidor... ...incluso buscando... ...un ahorro económico... ...que siempre viene bien... ...además de mejorar... ...al medio ambiente... ...pasamos de página... ...nos vamos hasta Arcos de la Frontera... ...donde hoy se ha celebrado... ...también un consejo de gobierno... ...en el que se han aprobado... ...diversas cuestiones... ...una de ellas... ...una de las principales... ...es la renovación de un convenio... ...con la empresa Aqualia... ...que dice el ayuntamiento... ...que permitirá... ...que familias que lo necesitan... ...no paguen su recibo de agua... ...hasta unos 15.000 euros anuales... ...según tienen conveniado... ...empresa y ayuntamiento. ...hemos sacado adelante... ...varias propuestas interesantes... ...como es... ...la de aprobar el borrador... ...del nuevo convenio con Aqualia... ...una vez más por un valor... ...de 15.000 euros... ...para el pago... ...de varios recibos de agua... ...a familias necesitadas... ...a familias que cumplan... ...una serie de requisitos... ...así lo llevamos haciendo desde hace dos años... ...y así lo queremos seguir haciendo... ...en estos tiempos tan complicados... ...y tan difíciles... ...yo quiero darle las gracias a la empresa... ...concesionaria del servicio del agua Aqualia... ...por colaborar con el ayuntamiento de Arco... ...para ayudar a aquellas personas... ...que cumplan con él... ...los requisitos de necesidad establecidos... ...en el convenio... ...para que podamos echarles una mano... ...pagando recibos de agua... ...en estos tiempos tan difíciles. Y en dicha reunión del Gobierno Municipal... ...también se ha dado luz verde... ...a licencias de obras... ...y también a la instalación de... ...por ejemplo, la fibra óptica... ...en algunas zonas de la localidad... ...por otra parte... ...ha anunciado el alcalde... ...que habrá puntos de recarga... ...de coches... ...pues de recarga eléctrica... ...no ha precisado cuáles serán los lugares todavía... ...pero dice que hay dos proyectos en marcha. ...también hemos aprobado licencias de obras... ...para dos cuestiones importantes... ...para la instalación de fibra óptica en Gédula... ...y para dos puntos de recarga eléctrica... ...en nuestra localidad... ...que próximamente... ...diremos dónde... ...y cuándo... ...podrán instalarse... ...para aquellas personas que dispongan de vehículos eléctricos... ...tengan un punto de carga... ...dónde poder acudir... ...para repostar... ...sus vehículos eléctricos... ...y en definitiva es algo interesante... ...para luchar... ...contra el cambio climático... ...en apostar por los... ...coches eléctricos en el día de hoy... ...creo que es... ...una idea, una estrategia inteligente". En este Consejo de Gobierno local... ...se ha aprobado la nueva ordenación del tráfico en torno... ...a la zona de extramuros de Angorrilla... ...en el barrio de María Auxiliadora... ...en Arcos... ...también se han aprobado gastos... ...para la compra de mascarillas... ...para los trabajadores municipales... ...así como para las familias que más lo necesiten... ...a través de los servicios sociales... ...son algunas de las cuestiones... ...que se han puesto, como decimos... ...sobre la mesa. Vamos a conocer ahora... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal... ...de Metodología, que son éstas. Hola, ¿qué tal? Este miércoles la situación meteorológica... ...continuará su tendencia hacia la estabilidad... ...con menos lluvias y con un ascenso... ...de las temperaturas... ...eso sí, en los próximos días... ...también tendremos protagonismo de las nieblas. En capas medias de la atmósfera... ...vemos la entrada de aire más templado... ...lo que favorece a un ascenso... ...en los próximos días de las temperaturas... ...con una situación meteorológica... ...más estable, cálida, aunque pasajera... ...ya que, como vemos, de cara al fin de semana... ...entrará en esas capas medias de la atmósfera... ...ahí más frío, con un descenso importante... ...de las temperaturas de cara a la jornada del domingo. Este miércoles, temperaturas máximas... ...que estarán entre los 15 y 20 grados... ...con máximas más elevadas... ...y que destacamos en capitales de provincia... ...de 25 grados en Valencia... ...también en Murcia, 22 en Huelva... ...23 en Málaga, 21 en Tarragona... ...o 19 de máxima también en Oviedo... ...unas máximas que de cara a la jornada del jueves... ...seguirán subiendo menos en zonas... ...donde persistan las nieblas... ...con máximas en capitales de provincia... ...de 26 grados en Valencia, en Alicante, en Murcia... ...23 en Sevilla, 23 también en Castellón... ...de La Plana, 21 en Tarragona... ...o 21 también en Bilbao. Para las próximas horas destacamos... ...el frente muy cálido, desgastado... ...que se va retirando y que dejará... ...las últimas precipitaciones en el norte... ...y después de la retirada de ese frente... ...se impondrá el anticiclón... ...con tiempo estable, seco y soleado... ...lo que favorecerá que las nieblas sean más persistentes. Esta jornada de miércoles por la mañana... ...como vemos en el mapa de símbolos... ...predominarán los cielos nubosos o cubiertos... ...con precipitaciones en Galicia... ...en el Cantábrico Oriental... ...en los Pirineos, en el Sistema Central... ...en áreas montañosas del este... ...y también en el entorno de las Béticas... ...con cota de nieve en los 2.400... ...en el Sistema Central y en la Cantábrica... ...por encima de los 2.000... ...en los Pirineos, con nubes bajas y nieblas... ...en el interior peninsular más persistentes... ...en la vertiente atlántica... ...y también en las depresiones de Cataluña... ...con cielos más despejados en el litoral mediterráneo... ...también en Baleares y en el archipiélago Canario... ...sin descartar Calima, en zonas del este y del sur... ...y allí viento en régimen de alisios... ...por la tarde irán remitiendo las precipitaciones... ...aunque persistirán en el oeste de Galicia... ...Cantábrico Oriental, en los Pirineos... ...con la cota aún por encima de los 2.000 metros... ...y como vemos nubes bajas y algunas nieblas... ...sobre todo en zonas de ambas mesetas... ...con cielos más despejados en el resto... ...sobre todo en el litoral mediterráneo... ...y en ambos archipiélagos con tiempo allí estable y seco... ...acabamos con las temperaturas máximas de nuevo... ...un ascenso generalizado esta jornada de miércoles... ...con máximas de 17 en Bilbao, 19 en Oviedo... ...19 también en Zaragoza, 25 en Valencia o en Murcia... ...23 en Málaga, 22 en Huelva, 19 en Palma... ...y 23 de máxima en Santa Cruz de Tenerife... ...esto es todo, nosotros lo dejamos aquí... ...si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz, hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz, hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz